Soy testigo de que hay mujeres de que sí son bien oficiosas y mujeres de que no. ¿Y esos te gustan a ti? ¿De cuáles? Esos que solo les gusta la vida a Leila. ¿Entonces estuvieras con una de ellas entonces? No, estás conmigo porque sabes que yo ahí estoy. Porque le aguanta. Con los nenes machiados, yo nunca diría eso. Porque le aguanta. Por eso, porque ahí estoy yo siempre. Por eso. Porque él sabe que otra no le va a aguantar todo lo que usted hace. ¿Quién va a recoger tus trapos chucos? Ellas los van a ir a recoger. ¿Anda a ponerlas a hacer ese reto? Mis huevos y los van a hacer. O cuando le dicen matame a esta gallina, la pégala bien a ver si... Pero el que le gusta lavar más es la rutina. La rutina solo llega a la casa y se pone a lavar. ¿Se imagina que con un marido ya? Se pone a lavar y se pone a hacer su comida. Por huevonas te dejó. ¿Anda preguntale? ¿Anda preguntale? ¿Anda preguntale? ¿Y no me gusta su mamá? ¿Va a que ir a hacer la medida allá y preguntarle? ¿Te lo andas echando? ¿Un masable te lo andas echando? ¿Y deja la otra? ¿Cuál? Facilito, te deja entonces. ¿Quién? Y yo mando lavar. Ella ve. Sí, porque ella no lava y hay agua en la casa también. Las flacas no lavan. ¿Va a que no lavan? ¿Ya me la ha dicho? No lavan. No lavan. La misma mamá ha dicho que no lava el roco. No, no, no. Tu mamá fue a lavar ese día el corte. Si me gustaba a este tipo de mujer. Porque dijo que tuviera que hacerme en la casa. ¿Qué dijo? Ahí se estábamos muestrando. Y ahora es tu abozada. No se hacían los piojos que ahora se van a hacer. ¡Ah! Hasta piojos bien. Ay, el marco la sentó aquí para descolgarla. Cuando sentaste a la barra. Imagínense que... Ojalá se le pegara una pero entre los huevos. Yo le ando regalando algo ahí. ¿En qué momento? Yo le ando regalando algo ahí. Yo le ando regalando algo ahí. Yo le ando regalando algo ahí. Simplemente le pedí un poco. Ay, ay, ay. Ojalá le pegó a los huevos de marco. Y dios lo que... Hoy están pagando lo que le hiciste hasta ahora. Allá, allá queda. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tú me estás diciendo. Pero ni a mí le vas a regalar un puto par de aretes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero no. No, no fue a ella que les pido. Le dije, miren estos aretes. ¿No se lo pidió? ¿A quién lo llaman? ¿Cómo se habla con celos entonces? ¿Sí? Si no, Tacha lo viste cuando le dijo aretes. Pero ella no se lo pidió. No, ella le pidió los aretes. Yo tengo la costumbre de regalarme a las mujeres ¿Cómo él se pone este? Esos son los regalitos, la cambió otra cosa Nada más te parece que andan regalando dinero a otras mujeres Cume está bravo por eso También no hago locura o algo así, invito pero puchica parejo, no voy viendo cara Dejemos la invitadera, pues cada vez que haces aquí crees que uno no lo llega a saber por tarde o temprano Ya la mentira, luces mientras la verdad no llegas No seas pajero, porque a mí nunca me han invitado una botella de agua Yo sí la he invitado No, 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 no Y ese día, qué puta madre que de donde la nación nos fuimos con una caja llena para su casa Estamos diciendo cerveza, estoy diciendo agua Que la ha servido, güeya ¿Y en qué momento me ha invitado? Que aquí no te estoy cambiando la conversación No hombre, es que nadie está cambiando la conversación ¿Le vas a crear ese pisado o qué? Por esa prueba No le creo a él, le creo porque me está enseñando A eso le estoy viendo yo ¿Tú qué sabes? A lo mejor tal vez les pago a ustedes por estar haciendo las ahuecadas o prestarse para ellos. ¡Ay, sí! ¡Por eso! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡¿Quién sabe?! ¡¿Quién sabe?! Yo no me río de eso, yo me río de puta madre, le estoy explicando de qué son cada video que medio lo vi. ¿Va a mirarme de ahí? ¿Vos burro esta mierda? Ahí no está en la pierna, está en el sillón sentado, mira. ¿Y pero y dónde? ¿Y con la pierna o no así? Está sentado en el sillón, no de mí. ¿Está sentado en el sillón? Ahí está, ahí está. ¡Vaya! La Nati se fue a acostar en mí, yo la saqué de ahí. La Nati se fue a acostar en mí, yo la saqué. Ese fue el reto que se hizo, el otro fue de que ella se fue a acostar, pero la saqué. A ver si lo subieron o no. Allí no están grabando, mire, ahí está Tuba. Allí está Cuma y son los únicos que agarran la cámara. Ahí está Cuma y mira su peor. Ahí está Cuma y mira su peor. Vaya peor, va grabando. Ahí la tiene. No. Ahí no tenía yo la cámara. ¿Por qué sos así? Puta madre, te estoy explicando cada video. Te he dicho que no me pegue, porque ya no es la primera vez que me pegan. Te he dicho que no me toque la puta cara y siempre me la toque. No te puedo meter un verga, porque sos un chocamelo a mí, pero no le pegue a tu mujer, güey. ¿Por qué no vas a dejar? Yo por vos mira mierda. Yo no le dije ni verga a mi tía. Te lo dije a vos. A vos te lo dije mierda. Allí está. Puta madre, que no sé qué, que no sé cuánto. No le dije ni mierda a vos. Fue que te lo voy a decir. Pasa mierda. Y si yo la llamé porque vos lo viste a peñar. ¿Vos le habías enseñado ya? Si no me refugués. Pasa mierda. ¿Y qué querés que me deje la voz? Cuando quieras. Vivo cuando quieras vos ahorita volándonos verga sin querer. ¿Qué? Pero con los guantes. Con los guantes pelón. Vivo. Vivo. ¿Vivo. Vivo. Ay yo currido. ¿A quién le hablaste carnal? Tantas ganas. ¿No es bobo? No taches. Si ven el que te quemó es más agente. No es agente de todas. Hombre. Que se quiten el coler, ya cuando le llaman uno vuente, y no tiene de poder. Un mino al lado, burro. ¿Por qué se meten en el barrio otro? ¿Por qué es tu destino? ¿Por qué se meten ahí a verga tanto perderas? para que andan mutando caseras después no les gusta que la Natalia sabe lo que hace la Natalia sabe lo que hace yo no estoy haciendo jajaja por favor por favor nada de patadas ahorita si vas a pegar como sabes que es nada de patadas 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 ya 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 No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Es que son... No tengo miedo. A la marca. No hombre, no hombre, ya. Ya lo que es, como que si fueran quietos, todos... ¡No, no, no, no! ¡Fanémoslo! ¡Fanémoslo! Nosotros no podemos meterles. No estamos acá malos, no podemos matarles. Ya, bruja. ¡Dale, burrito! Ya estuvo, ya estuvo. No te metas así, Marcos, porque te descieron la cara a mí. Dejá de asumar, Marcos, hombre. Pero la acción no va con los cuídos. Si no más ven, Santiago. ¡Hombre! ¿Qué vamos a atacar? ¿Cambiados estos bolos? ¿Cómo se los voy a tomar? Mira uno. Mira aquí. Vaya, yo soy callejero, por la raza de Dios. No siento que nunca hay callejero ni nada. ¿Cómo vos te voy a dar las cosas? ¿Qué pasa? ¿Creeías que te ibas a tener miedo? Yo tampoco te tengo miedo. Te metes con pistola también tengo. ¿En lo que da, burro? En lo que termina por andar con cualquiera. Con cualquiera por quererle se pasa mierda. ¿Para que sientas, culero? ¿Cómo se siente? Yo no le doy nada y le voy a mostrar más, ¡Dale, loro, dale! ¿Qué voy a perder yo? Te voy a tenerlo por seguro. ¿Qué voy a perder yo que estoy en la calle? Como quieras. Ellas están aquí en la calle. Ellas están aquí en la calle. Mira, el problema es entre ellos, no es entre vos ahorita. ¡A vos ya te descubrieron ya! ¡A vos ya te descubrieron ya! ¡No! Están teniendo dudas y están hablando aquí. ¡No! ¡Están gritando a Marcos! ¡Pero es que no! ¡Están a la par de sus luceros! ¡Están teniendo ideas en la cadena! ¡Sí! ¡No te lo estás diciendo! 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 Como que los dos pusieran de acuerdo para andar buscando mujeres. Muchas veces terminan amarillados. Ahí sí que... que la China... a ver a qué va a pensar ella si le va a dejar pasar todo eso a él. A mí no me crean. Como se lo dije ese día. China, a mí no me crean nada de lo que le estoy hablando. Pero mira, pues, ¿sabes qué es lo que me llevo yo? De que no todos los jabalís se han dado cuenta de que van a dar a punto chimando ellas dos, mira. Y eso es lo que quisiera ver, que ella se dé cuenta o que escuche. Por el momento. Esos putos videos. Pero qué puta madre te estoy explicando que tienen esos videos. No tiene nada de malo. No, pues te estoy explicando todo a detalle. Aparte que me miré en la cama. Pero no hay ni un... Nadie está grabando... Aparte que me miré ese... Mirai, está de día, no de mí. Solo date cuenta. Qué puta va a andar haciendo yo cada día y ese cerote de noche viene acostado con una pizada. Hasta que te siga pidiendo favores y te la metes entre las piernas. Vaya, si tú así lo pedías está bien. A usted no le va a gustar que ella haga lo mismo también. Te caes en otra. Te caes en otra. Pero igual, Marco. Usted no tiene que hacer la misma babosada que... Que a ella no le va a gustar. Sólo hace como ejemplo. Usted es lo mismo. Pero yo... Ya estamos declarados que nosotros sí andamos con tuas. Pero usted es él. Que lo quiera usted. No, no le vale también para así andar libre. Así que no tenga miedo de nada. Así te evitas estos problemas, Mirai. Andas a lo libre. Pues sí. No le aguanté. Pero ahí que mire ella... Mire usted si le va a creer a él. Lo que es. No, que no vaya... Ya le dijimos la vez pasada que era mentira. No, que es la misma. Usted le creyó a él. ¿Por qué? Las palabras de su hijo. No, aquí me hecha en la cámara. No, no. No, aquí me hecha en la cámara. No, aquí me hecha en la cámara. No, no. No, aquí me hecha en la cámara. No, aquí me hecha en la cámara. Es que cuando me enojo. por el hierro que tiene una cosa por eso el de eso se agarra y después vuelven otra vez ¿Quién va a darte las mentiras? ¿Ustedes saben con Marcos? ¿Para qué puto se hace por acá? ¿Usted va a hablar y cuando hable la Natalia? ¿Para qué? La otra vez si cuando se hicieron los videos La otra vez si fue en eso Yo hasta de grupo me cambié no ando en el grupo de Marcos yo me cambié de grupo para evitar problemas aquí sí porque animó que aquí no le voy a dar las buenas tardes se la doy pero tampoco voy a andar ahí sólo pegada a él o tampoco que la carga porque eso fue porque estábamos bromeando ahí estaba tú y la nora también los marcos yo no quiero problemas que yo no tengo marido si son las de la calle pues de plano soy de la calle igual a mí me da igual verdad porque en mi vida y no le ando pidiendo nada a ella para que me diga así pero este sí porque o sea yo yo no me involucro ahí ya y pelón me era venido me habrá dicho natalia vení te voy a cargar yo voy y dejo que pelón es que no se va a meter porque sabe que son burros y no le estoy diciendo si yo pierdo mi familia por burros porque uno mismo se está metiendo a eso por eso aquí al día le dijiste a tu mamá que estabas embarazada de marcos también que ya se había metido ya se había metido ya ya se había metido que no pasó nada entre marcos y yo solo yo voy a saber si pasó pero entonces porque lo confirmaste vos con tu misma boca solo ella sabe solo ella sabe si es de cumes o es de marcos dijo ella confirmó que era de marcos no de mi no pero como vas a hundir a una persona y por salvar a otra no porque yo me he metido con hombres así también mejor no me luce a hablar voy a decir la verdad o poniendo pretexto dice lo que hace y declara de una vez pero